1, 2 y 3 Ahí estamos ya Saludos Ah no, en 2 segundos Felicia En 2 segundos Ahí estamos ya En 5 Ok, ya estamos ahora sí Bienvenidos Déjame ver quién dice Facebook que se acabe de enlazar Carlos Esteban Nos está viendo Carlitos Esteban, tú eres el primero wey Saludos Lo bueno es que en Facebook no hicimos lo del marranito Si no, eres el primero marranito Saludos Arturo, Valderrama, Guillermo, Gilberto que también está ahí Marina también, saludotes Kenia Magdalena dice saludos Kenia, gracias mi querido Carlos Esteban, saludos para su mamá Ángeles, los amamos dice Nosotros también Mercedes, feliz día Chuy Solís Hernández nos está viendo Hola mi Chuy, ¿cómo andas? Luis Hernández de Tonalá, saludos de Ratán dice A Javier del Toro que es el que le sigue Y a Betty Huiz, saludos a Nuero, no sé, no alcancé a leer A Marta Padilla desde Sioux City, Iowa Saludotes Nati Ruiz, saludos para mi esposo que lo amo Muchísimo Ahí está el amor, güera Lucero Yasmín Márez también viendo la transmisión Saludos a Silverio, díganle que lo amo A mi esposo que lo amo muchísimo De parte de Nati Ruiz Facebook nos demanda que Rebeca Ramírez nos está viendo Ahí está, saludotes A la familia Coronel, saludotes de parte de Asa Ortiz Coronel El Tito, nuestro amigo Tito dice Les manda saludos Bueno Tito, saludos Saludos a La Walus Mesa Martínez Que también está viendo la transmisión A Reyes García A Lorc López María Luisa Puentes, un saludo A Silvia Perea, saludotes Miguel Ángel González también Alguien nos mandó 200 estrellas Norberto Viruel Norberto Viruel, no manches, 200 estrellas Güey Fiesta mexicana, se lo agradece Ese es pudientes, güey Pudientes es agarrar acá, ¿no? Ahí les va, para que vean Ahí les va Lo que todavía me queda del aguinaldo A mi hijo Uriel Alejandro, que los está escuchando Güera, callado de parte de Rosario Torres, saludotes Carlitos Álvarez, gracias por estar metido ahí en la página del Face A Gerardo Padilla también, saludotes Germán Arechiga Desde Hungría, dice Germán Ah, hasta Hungría, saludos Saludos a Pedro Ceja, que nos acaba de enviar 75 estrellas, saludotes Perlito Ceja, gracias A Solecito Chávez también, saludotes Al Champi, 75 estrellas manda ¡Mi Champi! ¡Saludos! Omar Quintero, desde Rodeo, California Eli Herrera, que sea, llegué, pues bienvenida Y a todos los que se agregan a esta transmisión Es momento de la reflexión, abuelo Y el día de hoy quiero compartir con ustedes Una, una historia muy bonita Una historia donde Donde hay lágrimas Donde hay tristeza Pero también donde hay Esperanza De que pronto Eso pasará ¿Vamos a llorar entonces? No, no, vamos a llorar Nomás es para que te quede claro De que si tú estás pasando Momentos difíciles Complicados Donde sale Una Pronto Eso pasará ¿A qué le moviste? No te preocupes No te preocupes Señores Hay lágrimas Que salen de felicidad Y se disfrutan ¿No? Y te sientes bien Porque sabes que te pasó Que viviste algo Bonito Y se Transmite con ese sentimiento Con esa lagrimita Pero también hay otras lágrimas Que no nos gustan tanto Y son las lágrimas de tristeza Son esas lágrimas Donde pasó algo en nuestra vida Que no esperábamos Donde nos hicieron sufrir Donde no nos valoraron Donde estamos preocupados por algo Y sale esa agüita del ojo Llamada lágrima Y entonces Pensamos Hasta en qué momento Va a dejar de De parar Va a dejar de salir Esa lagrimita Y entonces Lucía Y su abuelita Nos dan esta historia Veía La abuelita A Lucía Llorar Y llorar Y se acercó Y le dijo Deja que se vayan Lucía Deja que se vayan Y entonces Voltea a Lucía Y le dice ¿Quién es abuela? Las lágrimas A veces Parece que son tantas Que sientes Que te vas a ahogar En ellas Pero no es así Lucía Abuela ¿En serio Crees que algún día Dejarán de salir? Claro Lucía Claro Que dejarán de salir Las lágrimas No se quedan Demasiado tiempo Cumplen su trabajo Y luego Y luego Siguen su camino ¿Y qué trabajo Cumplen las lágrimas Abuela? Son agua Lucía Las lágrimas Son agua Limpian Aclaran Como la lluvia Todo se ve Distinto Después de la lluvia Y con esta historia Te queremos decir Que tengas fe Y confianza De que pronto Pasará Y que esa lágrima Que hoy Estás derramando Por tristeza Por coraje Por enojo Por sentimiento Encontrado Que traigas Por algo Que no te hace feliz Deja que esa Lágrima Salga Porque está Limpiando tu alma Y pronto Pronto Pasará Ya lo dice La abuela De Lucía Y los viejitos Con tanta experiencia Que tienen Limpian tu alma La purifican Y como decimos Después de la tormenta Llega la calma O sea Hay que llorar Es bueno llorar Hay que llorar Mira Sacar el sentimiento Aventar una lagrimita Limpia sus ojitos La retina La cornea También El iris Y la pupina Quedan muy limpiecitas Decía Decía alguien Que cuando alguien Está sufriendo Por tristeza Porque perdiste Un suponer A un ser querido No le puedes decir A esa persona Que deje de llorar O que ya pasará Porque pues Es un sentimiento Que cada uno Asimila de una manera Diferente Y vas a llorar El tiempo Que sea necesario ¿No? Por esa persona Y hasta que asimiles Que se fue Que ya está mejor allá Que es un angelito Que te va a estar cuidando Pero por ejemplo Si estás llorando Por un amor Por algo Que te hace infeliz Por algo Que pasó Algo que te hizo Este Pasar un mal momento Llora uno Dos O tres días Se me hace mucho Pero luego Hay que limpiarse Esa lagrimita Y a seguir Porque la vida Continúa Y te vas a topar Con amores Y también con desamores Y es la ley De la vida A limpiarse La lagrimita Y a seguir adelante A limpiarse Sus ojos También Con las lágrimas Se limpia su corazón Su alma Bueno A limpiar sus ojos Luego va a ver Que no manches Andaba yo con ese Méndigo chango A veces es difícil Y más cuando estás sufriendo Y más cuando traes La lágrima Y el moco tendido Pero Pronto pasará Llore poquito Llora Si no llora Tiene el síndrome Del ojo seco Acérquese con mis amigos De la clínica De ojos No seas payaso Oye 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 Que tengan un feliz día Ya es jueves Jueves Ya no manches Ya mañana viernes No quinoas Ojalá y fuera ya 30 No Pero si Si alguien que me invite Unas alitas Una caguamita mañana Pero no ya Después del dicho Lo dicho No ya te invito mañana Felicía Cuídense mucho Y pásenla bien Una asesinita Seca Ay que rico Pero por lo pronto Disfruta tu jueves Todavía nos quedan Muchas horas Para ser felices Abrazos Feliz jueves Mua 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 Mua